Lunes Así cosía que yo la vi Miércoles antes de almorzar Una niña fue a jugar Pero no pudo jugar Porque tenía que barrer Así barría, así, así Así barría, así, así Así barría, así, así Así barría que yo la vi Jueves antes de almorzar Una niña fue a jugar Pero no pudo jugar Porque tenía que cocinar Así cocinaba, así, así Así cocinaba, así, así Así cocinaba, así, así Así cocinaba que yo la vi Viernes antes de almorzar Una niña fue a jugar Pero no pudo jugar Porque tenía que lavar Así lavaba, así, así Así lavaba, así, así Así lavaba, así, así Así lavaba que yo la vi Sábado antes de almorzar Una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que bailar Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi Domingo antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que brincar Así brincaba, así, 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 así brincaba, así, así, así brincaba que yo la vi